¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo desbloquear una sección en Word. Capítulo 1. Cómo desbloquear una sección en Word desde información. Para iniciar, Abre Word. Puedes comprobar que no es posible editar el archivo. Da clic en Editar de todas formas. Ahora será posible editar el documento. Otra opción que tienes es IR al menú Archivo y pulsar en Información. Tras ello, da clic en Proteger documento. Pulsa en Marcar como final. Ahora puedes editar el archivo. Capítulo 2. Cómo desbloquear una sección en Word desde programador. Para comenzar, Abre Word. Verás que la sección está bloqueada. Ahora, en el menú Archivo da clic en Opciones. Aquí, en Personalizar cinta de opciones, activa o valida que la casilla programador esté habilitada. Da clic en Aceptar. Después de esto, en la pestaña Programador, da clic en Restringir edición. Ahora, pulsa en Suspender la protección. De ser necesario, ingresa la contraseña. Ahora puedes editar el archivo de Word. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!